Ahora todavía para que se juegue el partido, puedo decir, sí, Brasil es superior por los jugadores que tiene, pero no es verdad, también les decíamos de lo que podía pasar contra México y Estados Unidos, bueno, yo creo que esta noche, bueno, a la madrugada de mañana, va a ser un partido así, vamos a ver lo que pasa porque para mí lo veo muy parejito, no le veo mucha ventaja a Brasil. Son varios los brasileños que han reconocido un cierto ánimo de revancha por lo sucedido hace casi 10 años, aquella final de Londres en 2012, donde México le termina quitando el oro o ganándole el oro a la selección brasileña, que podría no contar, Barak, según los últimos reportes con Mateus Cuña, ¿cambia mucho el escenario sin él en el partido de mañana? Bastante, bastante, es para mí uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la selección de Brasil, es verdad que tiene alternativas, prácticamente no hemos visto a Gabriel Martinelli, hemos visto muy poco de Paulinho, son futbolistas que tienen muy poca regularidad en los equipos europeos donde juegan, porque juegan o entrenan en equipos donde está muy cara la titularidad, a diferencia de Mateus Cuña, que no era titular en el Arbe Leipzig, pero que bajó un escalón y se convirtió en un, en la figura absoluta, ¿no? Del Gerta Berlín, y eso es muy importante, es un jugador en ritmo, no está al nivel ahora mismo de Richarlison, pero sí, está junto a Anthony en ese segundo escalón, y si se confirma la baja, o si juega, pero no está al 100%, es una baja considerable. Yo creo que Brasil, más allá de que sí es el campeón olímpico, más allá de que sí tiene grandes jugadores, más allá de que viste amarillo, azul y tiene esa bandera verde en el fondo que impone siempre respeto, yo creo que tiene una desventaja respecto a los otros tres semifinalistas. Brasil no tiene a los mejores futbolistas, o a varios de sus mejores futbolistas, no al nivel seguramente de Francia, que era ridículo, o de Alemania, que tampoco tiene tantos, pero los pocos que tiene no los pudo convocar, o Argentina, que también habría podido tener mucha mejor selección. Pero Brasil no deja de ser una Brasil B, si tomamos en cuenta el talento sub-24 que tiene este equipo, y con el que no cuenta, a diferencia de México, que solamente no le prestaron a Edson, o de Japón, que solamente no le prestaron al lateral de la Z, o de España, porque los obligaron a todos, bueno, Ferran no, porque Ferran Torres juega en Inglaterra, es el único que se libró, entre comillas, de jugar los olímpicos. Esa es una desventaja, porque si está Brasil, tuviera a Renan Lodi, del Atlético de Madrid, en un lateral, y a Emerson Royal, del Barcelona, en el otro, si tuviera a los madridistas, por más criticados que sean, jugadores de Real Madrid, Vinicius, Rodrigo, Militao, si tuviera Paquetá, titular en la última Copa América, si tuviera, si hablan dos solamente jugadores que dan la edad, si tuviera a Gabriel Jesús, bueno, ahí sí, es Brasil, cuidado, favoritísimo. Como está Brasil, y además sin Mateus Juña, pues yo no lo puedo poner favorito, tampoco te voy a decir que México le va a pasar por encima, creo que va a ser un partido muy, muy parejo. Quitando el nombre y la manera, pues no es poca cosa. Sí, Mario. Perdóname un poquito, que Varane, por favor, diga que Brasil no es una selección B, porque si le llega a ganar a México esta noche, otra vez vamos a tener problema. Sí, México perdiendo contra las reservas de todos los países en el mundo, ¿no? Va a ser un rescata, esa va a ser la nota para que... Pero aquí son las reservas de Brasil, es Brasil. Ahí son las reservas de los reservas y de Estados Unidos, además. Eso es cierto, eso es cierto. Quitándole el nombre, la bandera, que en el caso de Brasil, pues todo lo que representa en el fútbol, Chiro, para el partido de la madrugada, ¿es mejor equipo México? ¿Es un mejor colectivo el que tiene en estos Juegos Olímpicos a su disposición, Jaime Lozano? Pues no sé si mejor, ya lo veremos en el partido, pero sí tiene un plantel, un colectivo que le da para competirle y de buena forma a Brasil, con un añadido histórico que yo sé que son equipos diferentes y etapas, épocas distintas, pero México tiende a agrandarse ante este tipo de conjuntos. Y no olvidemos que México viene de dar su mejor exhibición, yo creo que alcanzó un copio de rendimiento en el partido contra Corea del Sur, tuvo sus etapas de sufrimiento, pero tuvo gran respuesta, gran pegada, recuperó a Córdoba, que creo que había sido de los futbolistas más extraviadones en su rendimiento anterior. Henry creo que lo está haciendo muy bien, Antuna y Alexis Vega se entienden, Luis Romo fue determinante en el último partido contra el equipo coreano, y pensando en que ese fue el techo del equipo mexicano, Brasil les va a exigir mantenerse en ese techo, jugar algo muy semejante a lo que vimos en ese partido, recupera a Charlie Rodríguez, lo cual me parece también una muy buena noticia. Me preocupa el estado físico de Henry Martín, que entiendo lo tuvieron que infiltrar para estar en este encuentro. Entonces, creo que México tiene un colectivo suficiente para competirle, no me extrañaría que pudiera sacar adelante el resultado. Retomo eso de su mejor exhibición ante Corea para ir con lo de Charlie Rodríguez, si su vuelta implica que tenga que ser titular, ¿no te gustó lo de Esquivel para soltar un poco más a Romo? ¿No sería una opción o no? Me gustó, sí, es que justamente esa parte del funcionamiento con un Joaquín Esquivel, a lo mejor más anónimo en cuanto a la creación, pero más clavado y más resistente para ayudar y equilibrar en el medio campo, puede ser algo que termine ayudándole a Luis Romo, y más cuando vas a enfrentar un equipo como el brasileño. Esa historia me pareció muy interesante, y qué bueno que la mencionas, porque estoy de acuerdo contigo. Bueno, la otra semifinal la juega Japón contra España, una selección española, Mario, que arrastra lo que arrastraba ya desde la Eurocopa, la mayor, esta falta de pegada, este dominio y control de partido, pero la incapacidad para reflejarlo en el marcador, eso lo llevó a la larga en la serie de cuartos de final, aunque Japón igualmente tuvo muchísimos problemas ante Nueva Zelanda. ¿Cómo llega esa semifinal? España ha llevado todo lo mejor que tiene, todo lo mejor que tiene, lo obligaron a poner los jugadores que el técnico pedía, y se fueron. Perfecto, hasta ahí todo muy bien. Pero no nos olvidemos que acá, la que va a tener que salir a buscar el partido, la que va a tener que demostrar que está como para campeonar, es España. Japón ya ha hecho creo todo lo que tenía que hacer, pero no nos olvidemos que estos equipos de Japón, de Corea, son muy corredores, son corredosos, son cargosos, no dan una pelota por perdida, y son molestos a la hora de marcar o dejarte jugar. Por eso yo creo que si bien es favorita en un 90% de España, ese 10% de Japón puede ser muy interesante. Con esto que apuntabas de la obligación de haber cedido a los futbolistas, al equipo desde la fuente, que por cierto, catalogó el partido como uno histórico, uno de referencia para lo que pueda ser el fútbol español. Alvará, volvemos a ese término de la obligación, pero España está obligado, es la selección de las cuatro más obligada que tiene el torneo olímpico. Sí, sí, porque es una selección mayor, es una selección mayor que está jugando en los Juegos Olímpicos, no solamente es una selección que cuenta con los futbolistas que quería, sino que además son futbolistas cuya base, o sea, 5, 6, 7, fueron titulares en la última Euro, en la que además España se quedó a una anécdota de llegar a la final. Y también se quedó a una anécdota, para ser justos, de quedarse en cuartos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es increíble el gol, la concatenación de errores de la saga de Costa de Marfil en el último minuto que le abre la puerta a España para empatar un encuentro que se va a tiempo extra y que luego acaba en goleada. Pero es que es increíble cómo la selección española, su 23 o su 24 en esta ocasión, se parece tanto a la mayor, porque además de tener a los mismos jugadores, tienen las mismas carencias de las que hablaste y la falta de gol, y esa sensación de que deben de crecer, pero que van sobreviviendo, y hasta este último partido contra Costa de Marfil casi, casi fue la calca de lo que vimos contra Croacia en la Euro, ¿no? Empatan de milagro y después logran en los tiempos extra golear, aunque ciertamente contra Croacia fue al revés, ¿no? El que los empata fue la selección croata, pero hay muchos paralelismos que si quieres quedan en anécdota, pero te reflejan que esta es una selección, más allá de que su promedio de edad sea joven, porque además sus refuerzos tienen 25 años, la cantidad de partidos de primer nivel, no en primera división, de primer nivel, europeos y con selección en Champions, que acumulan a estos jugadores, es que por supuesto que les pone una obligación, y por encima de los tres rivales, ¿no? Sí, sin duda. Estrategia a seguir, Ciro, mantenerse despierto hasta el juego, o dormirse un ratito y poner despertador. Yo me quedo con la segunda, la segunda opción, cuando dijiste estrategia, dije, me va a preguntar por la estrategia de Luis de la Fuente. No, 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 la nuestra, la nuestra. No, 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 yo sí soy, yo sí soy de los que duermen un rato, tengo el sueño muy fácil, entonces me vuelvo, me vuelvo a dormir. Nada más de todo ese tema que tienden a atascárselo en los partidos a España y no encontrar el gol, pues con Rafa Mir lo tuvieron en el último partido, Luis de la Fuente parece muy inflexible a cambiar a sus tres hombres de ataque. Mir pide a gritos ser titular en este partido, veremos si saca a Asensio o a Oyarzábalo, al propio Dani Olmo, que son los tres con los que más ha confiado en el frente de arco. Asensio, no sé si el más señalado en ese sentido. ¿La final la juega quién, Mario? Si tuvieras que dar un pronóstico. Qué comprometido que me pone, pero bueno, por decir algo, España y el otro lo dejo para los muchachos. Ay, ¿cómo te comprometes? ¿Cómo te mojas? Bueno, mira, me voy con Brasil porque es la selección B. Venga. Mario le echa limón a la herida, ¿eh? Con ese pronóstico, ¿sí? España-Brasil se completa lo que de principio eran los dos grandes candidatos, ¿verdad? España-México para mí, pero en penales, ¿eh? España-México. Bueno, hablamos un poquito del tema.